Muy buenos días mi gente hermosa, espero que se encuentren súper bien, José Villalobos para servirles aquí en una nueva ruta desbloqueando una nueva zona estamos en medio de la carretera 27, estamos cerca del peaje de Atenas si no me equivoco y me encontré este hermoso puente donde pasaba anteriormente, años atrás, el ferrocarril un excelente spot para fotografías, vamos a hacer unas cuantas tomas, unas fotos, espero les guste no olviden, no olviden darle apoyo al canal porque todo esto que hacemos es por ustedes, espero les guste y nos vemos al rato bueno como pueden ver ya tenemos aquí el equipo listo, por allá al fondo se ve la hermosa princesa que nos está esperando está parque de allá, aquí tenemos el spot, este excelente puente, vamos a ver que hermoso sacamos y aquí tenemos al poderoso y famosísimo Fénix así que ya nos vamos a hacer unas comitas Fénix Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos, Fenix. Vamos, Fenix, a la casa. Ya. Vamos, bebé. Y nos vamos, mi gente. Espero les guste. Que Dios me los bendiga a todos. Bye, bye. Chao. Yo. Yo. Chamo. Yo. 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 Gracias por ver el video.